La actualidad de los mexicanos en Europa y sus posibles fichajes. Vamos a comenzar con nuestro lobo mexicano que al parecer estaría buscando su salida de los Wolves y los Wolves también lo ocuparían vender ya que no entra en los planes del técnico. Al parecer se está hablando de que el Atlético de Madrid lo buscaría para un segundo aire y se pagaría alrededor de 15 a 18 millones de euros. Gerardo Ortega dijo en Desde el Bar que él no ve con mala posibilidad de devolverse pronto a México. En un corto plazo. El mexicano dice que ha sufrido mucho por temas personales y que estaría buscando una llegada de nuevo a México. El genuano nuestro Johan Vázquez descendió y con esto Johan sería la Serie B pero al parecer el equipo lo quiere vender para sacar dinero y se habla sobre interesados como Atalanta, Fiorentina, Sausolo, entre otros equipos ya que Johan fue uno de los mejores defensores centrales individualmente. A Diego Lainez se le ha identificado con algunos equipos en Holanda y también al parecer con el Bayer Leverkusen que está interesado y ya hay pláticas con el Betis. Miren, ahí aparezco yo. Eric Gutiérrez ha buscado por clubes en Europa. Uno de ellos es el Benfica donde su director técnico del PSV se va a ir a dirigir ahí a la otra temporada y lo quiere a Eric. Y también el Fulham está buscando los servicios del mexicano. El portero mexicano tiene intereses del West Ham, del Burnley y también del Fulham que buscarían hacerse con sus servicios. Además en España al parecer el Atlético de Madrid también lo estaría buscando pero para primero llegar al Atlético de San Luis y de ahí que del salto a Europa. Y bueno, estos son los rumores más fuertes y los más probables que se den de mexicanos a Europa, los movimientos. También se habla de Alexis Vega PSV, de que Santiago Jiménez también le pidió a la directiva de Cruz Azul que ya lo vendan, ya sea en la Liga MX o ya sea para Europa pero que sus agentes están trabajando en conseguirle un club europeo. Y que Kevin Álvarez también al parecer tiene interés de un equipo en Grecia y otro en Bélgica. ¡Gracias!